Hermin Dice así Tú me quieres en tus manos desde hace tiempo Y conoces cada uno de mis pensamientos El vivir sin ti es casi locura Cuando no te tengo cerca no hallo tu dulzura Todo es más complejo, florecen las dudas Si el corazón calla, hay una ruptura A ti, solo a ti Le pertenece mi corazón No necesito más nada cuando estamos tú y yo A ti, solo a ti Le pertenece mi corazón No necesito más nada cuando estamos tú y yo Le pertenece mi corazón La tristeza en mi alma se hace en mi mente Si no estás conmigo, soy poco convincente Se cometen errores y se pagan con creces Aquí, solo a ti Le pertenece mi corazón No necesito más nada cuando estamos tú y yo Aquí, solo a ti Aquí, solo a ti Le pertenece mi corazón No necesito más nada cuando estamos tú y yo Le pertenece mi corazón